No teníamos incidentes de estas características. Sí hemos tenido señales reiteradas. Sí hemos tenido situaciones que hemos venido denunciando de chantaje, de amenazas, de presiones. Y nosotros siempre, siempre hemos advertido que es el ejercicio democrático el que tiene que prevalecer y no la violencia. Pero está claro que hemos tenido de manera reiterada posiblemente tengamos a la persona más violenta, al más violador de todos, que es el presidente de la República. Y es el que ha estado incitando a la violencia, incitando al odio, incitando a la confrontación. Y no solo por la vía de sus tweets, como se le conoce, sino ustedes son testigos de la campaña electoral, si se le puede llamar así, a través de los distintos medios, a través de la publicidad estructurada por parte del partido en el gobierno, donde realmente lo que más se destila es odio. odio y confrontación. lamento, no sé si ha salido otro, lamento lo último que vi por parte del que se llama presidente de la República. Yo al menos lo desconozco hasta este momento. Desconozco a ese tipo que está en la presidencia, porque creo que es un salvaje. No puede jugar así con la situación de los salvadoreños. que está llevando al país a un caos, a una situación innecesaria de confrontación social. Tarde o temprano vamos a tener hechos más lamentables de los que ahora nosotros estamos siendo testigos. Nuestra gente iba totalmente desarmada. Personas mayores, personas de distintas edades, Estos iban niños también. Este es un hecho que no lo podemos nosotros, no lo podemos tolerar, no lo podemos ni tan siquiera, no podemos nosotros, bajo ningún punto de vista, ni justificar, ni reaccionar de una manera menor. Este es un ataque contra el país, contra nuestra democracia, y contra una situación donde todos estamos tratando de manera racional, de manera responsable, de cómo comportarnos en una situación que ya, a 29 años de acuerdo de paz, hemos venido desarrollando a través de los distintos partidos políticos, y por supuesto, a través de distintos eventos electorales. Pocas veces, habíamos vivido un momento tan difícil, tan dramático, y sobre todo, tan vulnerable, como el que estamos viviendo ahora. Parece mentira, parece que es una película. Nosotros, y en los 29 años de acuerdo de paz, hemos aprendido las fuerzas políticas a ganar y a perder elecciones. A ganar y a perder elecciones. No es un problema si ganamos o perdemos elecciones. Hemos perdido alcaldías, digo, hemos ganado alcaldías, hemos perdido alcaldías, hemos ganado más o menos diputados, hemos estado en el gobierno, y hoy no estamos en el gobierno. Pero nosotros siempre hemos tratado, responsablemente, de respetar lo que hemos construido entre todos los salvadoreños. Pero este tipo de hechos, que están siendo generados por un presidente de la república, y por un equipo de farsantes, de irresponsables, creyendo que, llevando al país a un límite, se puede tratar de cosechar éxitos electorales, es una tremenda equivocación. Quiero cerrar diciendo que hay un tema que siempre le hemos dicho. Nos duele, en lo más profundo de nuestro corazón, dar este tipo de noticias, porque creemos que esto no abona a lo que estamos tratando de construir todos. No abona. Porque son vidas las que están por medio, son familias las que están siendo golpeadas. Y sobre todo, son tipos, son tipos impunes, que con un arma en la mano, de manera cobarde, le disparan a un grupo de personas indefensas. Vamos a esperar las investigaciones. Pero está bastante claro que en el entorno en que estamos hoy, es un entorno llamado a mucha violencia, incitación a mucha violencia, a mucho odio. Y no puede ser, porque el presidente tiene que saber que tarde o temprano esa violencia también le va a llegar a él. No es una cosa de una sola parte. El 9F lo dijimos. Y si el país se suma en una crisis, que ya tenemos una crisis que todos tenemos que enfrentar juntos, como la pandemia, en una situación política, realmente no podemos dejar ir la poca esperanza que hemos generado con este proceso democrático que nos ha costado a todos. Yo lamento las declaraciones que, por lo menos, que he conocido en los últimos minutos por parte de este señor. Y, lógicamente, quiero reiterar nuestro llamado a los entes llamados a investigar y a esclarecer estos hechos que son hechos